¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que ese chico abre la boca, ¡se la llenaría con el puño! ¿Cómo te llamas, marinero? Soy Lao Chen. Toda una vida en el mar me ha dejado olor a pez. Si flota, yo lo tripulé. Dime entonces, ¿qué predices para nuestra gran flota del tesoro? La flota navegará hacia la gloria sin duda. Pero cuidado con el almirante. No soy el único por aquí que huele a podrido. Capitán, barcos piratas andan merodeando. Déjalos. Por ahora. Ya hablaremos cuando recoja los restos del fondo del mar. ¿Y este retraso? Están cansados, almirante. No pueden trabajar exhaustos. Trabajarán hasta terminar su cometido. ¡Exhaustos o no! ¿No podríamos mandar parte de su trabajo a los nuevos marineros? Esos marineros son asunto mío. Sé que no son marineros, almirante. Es obvio que ninguno de ellos ha pisado un barco. Son mercenarios, sinvergüenzas. Y deberían cocerlos en su propio jugo. ¡Silencio! Te aconsejo que recuerdes quién tiene el mando de esta flota. Si tú... ¡Es tu problema, Juan! ¡Ya puedes arreglarlo! Atacan la flota. Debemos apresurarnos y terminar de construir el barco para poder navegar. Capitán, más malas noticias. Los piratas han capturado los muelles occidentales. Debemos hacer algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Debemos dar a los trabajadores los materiales adecuados para terminar la tarea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que 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 se puede hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias! ¡Gracias, Capitán! Los piratas tienen su base en un poblado al este. Expúlselos o nunca terminaremos el trabajo. Capitán, el barco está quedando muy bien. Tiene que mantener el suministro de recursos. ¡Gracias! 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 Le doy a la orden. El doy a la orden. Les darins! Sí de. Mejor. Sí de. ¡Suscríbete al canal! 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 Llevamos demasiado tiempo sin noticias del almirante. Empiezo a preocuparme. Debería preocuparse por nosotros, capitán. Esos guerreros llevan la muerte en su mirada. ¡Corre, Chen! Nos han traicionado. Nos han traicionado. Nuestra única esperanza es escapar con los barcos. Al traicionarnos, los Zamorin han sellado su destino. Prepararán los barcos para asaltar la playa del norte. Nos vengaremos. Hay que apurarse. Tanto tiempo en tierra hace que me mareé. ¡Suscríbete al canal! 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 Aumentará la moral y fortalecerá a las tropas. ¡Suscríbete! ¡Sí, de Zongmi! ¡Giánzú gong! ¿Qué? ¡Giánzú gong! ¿Qué? ¡Tenemos poco tiempo! ¡A saber qué le estarán haciendo los tamorin al almirante! ¡Es hora de iniciar el rescate! ¡Giánzú gong! ¡Giánzú gong! ¿Qué? ¡Giánzú gong! ¡Giánzú gong! ¡Giánzú gong! ¡Giánzú gong! ¡Sí de! ¡S SHE de! ¡S má! ¡Mu regulation protectoria! ¡Giánzú gong! ¡Gené10! ¡S she de! ¡Fa quq gong! ¡S she de! ¡S she de! ¡Chin scha minlein! ¡Giánzú gong! ¡Gené10! ¡Giánzú gong! ¡FA EXITED! ¡Gracias! 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 ¡guer entre los meses! ¡Gracias! ¡GMod م常 se conv которых empiezan en el platillo de construcción para iniciar. ¡Gracias! Cuando se convierten en un caráf popsículos corobos, ¡queee! ¡V sistemos! ¡Gracias! 準備好了 建築工 什么 伐木工 准备好了 建築工 是的 农夫 请下命令 建築工 报告 准备就绪 好的 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Me sorprende verte, Wang. No creía que fueses tan inteligente como para organizar un rescate con éxito. Termina esta aventurilla para que la flota pueda navegar. Dejaré que te encargues de los Zamori. ¿Dónde está? Claro. Dice de la llamada. 等 la llamada. Entra a페ale para tomaraide. Get out of there. Yes. Abré, b pouvoir. ¿M floating on water? ¡Оn. ¿M сумas seine parade? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí, vamos! Es extraño. Hay chinos entre los cadáveres enemigos. Como si algún miembro de la tripulación se hubiese unido a los asaltantes. ¡Ajá! 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 ¡Chínxá míngling! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!